Conoce tu comida. Esto es Ciencia de la Comida. Hoy hablaremos de un mineral esencial para la salud de la tiroides. También hablaremos de fuentes saludables para conseguir este importante mineral. Toda esta información está basada en evidencia científica y todas las fuentes están abajo en la descripción de este video. Recuerda que los videos en este canal tienen fines educativos y no pretenden ofrecer asesoramiento médico. El mineral del que estamos hablando es el selenio. El selenio es un mineral traza, lo que significa que el cuerpo solo necesita una pequeña cantidad. El selenio ayuda a varias funciones del cuerpo. El selenio es un componente esencial de varias enzimas y proteínas llamadas selenoproteínas que ayudan a producir ADN y protegen contra el daño celular y las infecciones. Estas proteínas también están involucradas en la reproducción y el metabolismo de las hormonas tiroideas. Hablando específicamente del selenio y la tiroides, una pequeña glándula llamada tiroides tiene un papel importante para mantener a tu cuerpo en su máxima función. Es responsable de producir y liberar hormonas, incluidas las que controlan tu metabolismo, que es la rapidez con que tu cuerpo transforma los alimentos en energía y el selenio lo ayuda a hacer su trabajo. Hay altas concentraciones de selenio en la glándula tiroides, donde hay varias enzimas que contienen selenio que regulan la función tiroidea. Si el cuerpo no tiene suficiente selenio, puede provocar afecciones tiroideas autoinmunes, como la enfermedad de Hashimoto y la enfermedad de Graves. Ambas condiciones hacen que el cuerpo cree anticuerpos que atacan la glándula tiroides, lo que lleva a una tiroides hiperactiva, y a esto se le conoce como hipertiroidismo, o una tiroides con actividad baja, a esto se le llama hipotiroidismo. Ahora que sabemos que el selenio es importante para la salud de la tiroides, ¿cuáles son las cantidades recomendadas de selenio? La cantidad diaria recomendada para hombres y mujeres adultos mayores de 19 años es de 55 microgramos diarios. Las mujeres embarazadas y que están lactando necesitan alrededor de 60 y 70 microgramos diarios respectivamente. También hay que tener cuidado con consumir cantidades grandes de este mineral, ya que puede causar problemas de salud. El nivel máximo de ingesta tolerable de selenio para todos los adultos mayores de 19 años y mujeres embarazadas o lactando es de 400 microgramos diarios. Esta es la ingesta diaria máxima con pocas probabilidades de causar efectos nocivos a la salud. Hablemos de las fuentes de selenio para obtener suficiente de este mineral por medio de alimentos saludables. Las mejores fuentes vegetales de selenio son las nueces de Brasil, las semillas de girasol, las semillas de sésamo, los cereales integrales, tofu, los espárragos y los champiñones. Cuando hablamos acerca de cereales integrales nos referimos a la avena integral, quinoa, trigo integral y productos hechos con este como harina de trigo integral, pan, etc. Las nueces de Brasil son muy altas en selenio y fácilmente te pueden dar las cantidades que necesitas para la función de la tiroides. Consumir solo dos nueces de Brasil al día durante 12 semanas puede aumentar la cantidad de selenio en la sangre en más del 60%. Por lo tanto, incluir nueces de Brasil en la dieta podría evitar la necesidad de suplementos. Si quieres saber más acerca de las nueces de Brasil y sus beneficios, te recomiendo ver este video donde hablo más al respecto. Te dejo el enlace abajo en la descripción. Los alimentos mencionados son fuentes saludables de selenio, que también tienen otros nutrientes esenciales para la salud. Otro dato importante es que el yodo es igualmente indispensable para la salud de la tiroides. Si quieres saber más acerca del yodo, te recomiendo ver este video acerca del yodo. Dejo el enlace abajo en la descripción. Quiero dar un agradecimiento especial a Francisco Espinosa, Rafael Escovia, Juan Alberto Ogurto Olaya y Xochitl Sánchez López. Ellos obtuvieron una membresía en este canal. Muchas gracias por el apoyo. Espero que esta información te haya sido de utilidad. Si te gustó este video, no se te olvide darle un me gusta. No te olvides suscribirte a este canal, es gratis. Y si conoces a alguien que necesite saber esto, compártelo. Muchas gracias por ver este video. Gracias por ver el video.